Ok chicos, una vez dicho lo anterior, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa que se llama XPadder Les voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedan descargar el programa Y bueno, yo ya no lo voy a descargar porque yo ya lo descargué Les recomiendo que creen una carpeta, en este caso yo creé esta Y aquí vamos a descomprimir el archivo WinRar Le vamos a dar clic derecho, extraer aquí Y nos va a aparecer una carpeta que se llama XPadder Le vamos a dar clic Y vamos a abrir otra carpeta que se llama igual XPadder A continuación vamos a instalar el programa que se llama XPadder Y va a tener una carita feliz y la forma de un mando de color gris Ok, le vamos a dar en iniciar Todo es iniciar Y en lenguaje le vamos a poner en español Perfecto En ruta, pues la ruta que ustedes gusten y manden Yo lo voy a dar en ruta predeterminada Y en asociar Perfecto A continuación ya se habrá instalado el programa Y les va a aparecer este cuadrito de color gris Yo les recomiendo que conecten su mando Para que pueda reconocer el programa, el control Ok Les va a aparecer este simbolito Le vamos a dar clic Y le vamos a dar en nuevo Y a continuación les va a aparecer este cuadro de color rosa Perfecto En este apartado no nos vamos a salir Le vamos a dar clic en abrir Y nos vamos a ir a escritorio Donde ustedes hayan guardado pues su programa En este caso yo lo guardé en el escritorio En una carpeta que se llama XPadder Le vamos a dar clic Le vamos a dar en XPadder Y de aquí nos vamos a ir a imágenes XPadder Y a continuación nos van a aparecer Todos los controles de varias generaciones En este caso no se de Play 1, Play 2 Hasta otros que ni siquiera yo conozco Nosotros vamos a buscar uno similar al del Horypad de Nintendo Switch No te preocupes si no aparece como tal el de Nintendo Switch Necesitamos uno que sea similar Por ejemplo el del Xbox 360 Perfecto Ya tenemos como tal el control que se parece al Horypad Ahora lo que vamos a hacer amigo mío Es que le vamos a dar clic en Sticks Le vamos a dar clic en la casilla de Activo Y aquí nos va a decir que tenemos que seleccionar como tal A la izquierda y hacia arriba Perfecto Ya quedó el primero Lo vamos a acomodar A continuación le vamos a dar en la siguiente casilla Ok Y ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente Ya quedó Lo vamos a poner acá Y ahora le vamos a dar en la imagen donde diga cruceta Le vamos a igual a dar en la casilla de Activo Y vamos a repetir lo mismo pero ahora con la cruceta Arriba Abajo Izquierda Derecha Perfecto A continuación nos vamos a ir a Botones Y vamos a simular el mismo El A en este caso sería el B en el Horypad Le vamos a dar clic Y ya nos apareció el botón En este caso A en el control Xbox 360 Vamos a poner ahora el B Lo vamos a poner acá Vamos a poner el X que en este caso sería el Y Lo vamos a igual a poner acá Y vamos a poner el de arriba que en este caso sería el Y Que en este caso pues sería lo que es el X En el Horypad Perfecto Ya quedó prácticamente todo Ahora vamos a agregar los gatillos En este caso vamos a agregar primero el de la izquierda Le damos clic Selecciona lo agregamos Igual seleccionamos el de la derecha Igual los superiores Izquierda Y derecha Perfecto Igual podemos agregar los botones Que en este caso sería como Start Y Back En este caso menos Lo agregamos aquí igual Y el más que sería el Start Perfecto Prácticamente ya quedaría todo lo que es la configuración Ahora solo es poner como tal las teclas Ahora vamos a ponerlo con la configuración de Fortnite Muy bien amigo mío Una vez dentro del programa de Fortnite Nos vamos a ir al apartado de configuración Ya sabes es en el lado superior derecho En los tres puntos Y nos vamos a ir al apartado de ajustes En ajustes nos vamos a ir como tal a control de teclas Y aquí van a aparecer toda la configuración que nosotros tenemos Para poder jugar Fortnite A continuación vamos a abrir nuestro programa Y vamos a configurarlo con respecto a como nosotros tenemos para jugarlo en teclado En este caso hacia arriba siempre va a ser W Hacia abajo va a ser S Hacia la izquierda va a ser A Y hacia la derecha va a ser D Ok ya tenemos configurado el primer apartado Ahora vámonos con el siguiente que va a ser como tal la mira En este caso esto lo direcciona como tal el mouse Entonces no te preocupes también lo podemos configurar Le vamos a dar clic Y este apartado como tal son todos los botones de nuestro mouse Entonces hacia arriba para hacer la mirada hacia arriba Hacia abajo Hacia la izquierda Y hacia la derecha Para no hacerla tan larga amigo mío Voy a configurarlo un poco más rápido Entonces aquí vamos a poner como tal El con el cual nosotros vamos a apuntar Con el cual nosotros vamos a disparar O bueno con el que yo normalmente disparo Con el botón que yo recargo Y con el botón que yo me agacho Perfecto Y aquí el botón para salir Perfecto Ya lo tenemos configurado Y ahora vamos a irnos a una partida de Fortnite Y bueno amigo mío ya estamos en la partida de Fortnite Y así de sencillo vamos nosotros a poder utilizar nuestros controles favoritos Para poder así jugar Fortnite Hacia arriba Hacia abajo Hacia la izquierda Hacia la derecha Y les voy a demostrar como nosotros podemos utilizar Con el apunte Y con el cual nosotros vamos a poder disparar Y así de sencillo amigo mío Nosotros podemos sacarle todo el jugo A nuestros controles Si el video te gustó Por favor te invito a que te suscribas Y actives la campanita Ya sabes que estoy respondiendo todos tus mensajes Todos tus comentarios Así que me das un gran favor Que me comentes aquí Si tienes alguna duda O si no te salió O si tienes algún problema En algún paso Pues nada me despido Cuídate hermano Hasta luego ¡Suscríbete al canal!